Extraños, doce identidades y un desafío, asociar correctamente los doce extraños con sus identidades y conseguir un gran premio de 100.000 euros. Juguemos a Identity. Confirmo que el número 6 es especialista en transmisiones. Una pregunta. ¿Es esa tu identidad? ¿Quién es quién? ¡Buenas noches! Bienvenidos a Identity, un concurso basado en las primeras impresiones. Un concurso en el que se puede ganar mucho dinero por hacer algo que, nos guste o no, lo reconozcamos o no, todos hacemos a diario. Sacar conclusiones sobre personas que no conocemos absolutamente de nada. En Identity no hace falta ser capaz de hacer complicadas cuentas mentales en tu cabeza, ¿no? Nada de eso. Lo que hace falta es tener intuición y buen ojo. Prepárense para 45 minutos llenos de intuición y de diversión. Esto es, y aquí empieza, Identity. A nuestros doce extraños de hoy. Mira los que guapos están todos. ¿Verdad? Más guapas que guapos. Más guapas que guapos. ¿Quieres conocer sus identidades? Claro. Pues son estas doce. Nominado a un Oscar. Campeona España de ride. Una modalidad hípica, es correr a caballo, campo a través. Ajá. Está de puntillas un minuto. Guinness permanencia sobre zancos. Fundó Pueblo nudista. Entrenador de delfines. Bailarina danza del vientre. Pastor transhumante. DJ. DJ canta en japonés. Jugó al pádel con Aznar. Y taxista. Chico. Confirmo que entrenador de delfines corresponde al extraño número uno. Es todo un valiente. Sí. La procesión va por dentro. La procesión va por dentro, pero no se nota. Y de Semana Santa es. No te digo más. Extraño número uno. Por 4.000 euros. Extraño número... ¿Cómo haces los delfines? Yo no lo pienso intentar, que hay cámaras. O sea... Pregúnteles esto. Extraño número uno. ¿Es esa tu identidad? Soy un arroz delfines, macho. Confirmo que... Alto y claro. Confirmo alto y claro. Que canta en japonés. Corresponde a nuestra extraña número 12. ¿Qué valor hay que tener para decirlo así? 25.000 euros o 10.000 euros y para el barrio. Hombre, el cero ya ahora mismo no existe. O sea que vamos a jugar y... Ya hemos ganado. Claro que sí. Ya hemos ganado. Algo me llevo. ¿En casa lo saben? ¿Sí, seguro? Sí, claro, todos. ¿Seguro? ¿Estamos convencidos de que es el número 12? Sí. No lo sé yo. Extraño número 12. Extraño número 12. ¿Es esa tu identidad? Todo canaí, ahí, todo canaí, todo canaí, todo canaí, todo canaí. Tú me dices. Vamos. ¿Vamos a dónde? Confirmo que la persona que fundó el pueblo nudista es nuestro extraño número 8. Defende. Ahí, valeroso. Jugamos por 100.000 euros o por nada. Todo el trabajo que hemos hecho hasta ahora no servirá de nada, no valdrá de nada si Vicente se ha confundido ahora. Gracias. Después de 45 minutos de sudor y lágrimas, y no digo lo de sangre porque es demasiado, Vicente decide jugárselo a una sola carta. Mírale, a ver. Dinos que sí, ya. Extraño número 8. Extraño número 8. ¿A qué te dedicas extraño número 8? Soy ingeniero. 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 Un ingeniero fundando un pueblo nudista. O un ingeniero en zancos también, en tela. Fue hace tiempo, en su juventud, a lo mejor, cuando hacía zancos. A lo mejor eran de diseño industrial. A lo mejor eran de diseño industrial. Ya. Un pueblo nudista. Tenía los 50.000 en la mano. Se los podía haber llegado a Bóstoles. Era su dinero. Pero decidió jugar. Decidió apostarlo todo. A una sola carta, sabiendo que lo podía perder todo. Dilo ya. Extraño número 8. ¿Es esa tu identidad? No, no, no. Os invito a venir al zonoll, pero sin ropa. ¡Sí! 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 ¡Gracias!